Bienvenidos amigos de estadística política y usuarios de YouTube, mi nombre es Jesús Domínguez, alias El Cuñado, por aquí en la parte de abajo te van a aparecer mis redes sociales, suscríbete, hazme llegar información, envíame un saludo, también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, no siempre YouTube envía las notificaciones de cuando subo un video nuevo, más sin embargo, te comento que en este canal se suben videos nuevos todos los días. Ah, antes de olvidarlo, te voy a pedir que si tú estás a favor de que se construya el nuevo aeropuerto en Santa Lucía y pare esto acerca de la corrupción y el ecocidio alrededor del Naim, dale me gusta a este video, si estás en todo lo contrario y quieres que el aeropuerto se construya en Texcoco, pues dale manita abajo, ¿no? Bueno, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy señores? Les traigo una excelentísima información, ahora resulta que Vicente Fox otra vez, otra vez quiere volver a atacar a López Obrador. Miren, les voy a poner que puso, nos quieren ver la cara, dice Vicente Fox, es lamentable que un gobierno que aún no toma posesión, manipule de esta manera la información, ¿con qué fin? Espero saberlo, ¿no? Y es que en realidad Vicente Fox retuitea un tuit de razón.com.mx, donde ciertamente dice que no hay un estudio hecho en la base de Santa Lucía. Pero señores, ¿ahorita saben quiénes van a asaltar? ¿Quiénes son los que están acorralados? La mafia del poder, quienes ellos ya invirtieron en el aeropuerto, ya pusieron su dinero, y no solo eso, dinero con del erario público, porque ¿de dónde más van a sacar tanto dinero? ¿Acaso ustedes creen que tiene un capital durante toda su vida que han trabajado estos diputados y senadores? ¿Piensan que con eso que han juntado, porque muchos de ellos solo han trabajado un sexenio o menos de eso, ya están invirtiendo en el nuevo aeropuerto? Sin duda alguna, corrupción absoluta se encuentra en este aeropuerto. Y también la ayuda, el influyentismo que tienen ellos, porque bien se sabe que compraron estos terrenos a un costo de bajo precio. ¿Y qué es lo que hacen? Como van a poner, por ejemplo, compran terrenos a un peso, es una simulación, un peso al metro cuadrado, pero como le van a inyectar dinero del erario público y también infraestructura del gobierno, cosa que López Obrador no quiere que este aeropuerto se utilice dinero del erario público, que no sea gasto público, que sea, si se va a seguir construyendo, que sea un gasto privado de empresarios. Bueno, pues el gobierno pone el aeropuerto y entonces los inversionistas empiezan a construir plazas, cines, hoteles, entre otras cosas más alrededor del aeropuerto. Y como le están aumentando valor a sus terrenos, porque antes no existía nada, absolutamente nada, más que un hermoso ecosistema, pues bueno, pasan esos terrenos a tener un valor de un peso a cien pesos, así de la noche a la mañana. Obviamente la persona que quiere invertir dentro, que no estén dentro de su cúpula del poder, su círculo, entonces pues les va a salir un ojo de la cara. Pero hay gente que sí honradamente ha ganado su dinero y no dudo que quiera hacer una inversión cerca del nuevo aeropuerto, si eso le va a dejar ganancias. A nosotros los que nos molesta acerca de este nuevo aeropuerto es porque se usa dinero de los mexicanos. También el dinero de las benditas Afores con estas famosas fibras E que estaba utilizando Carlos Slim. Eso es lo que nos molesta. Si fueran su dinero de ellos, créanme que nosotros no diríamos nada. Ah, pero hay otra cosa oculta atrás de este nuevo aeropuerto, que es el ecocidio. Ya vieron cómo están dejando esos boquetones, esos huecos inmensos. Son, o sea, creo que son huecos, parece el gran cañón colorado de Estados Unidos. La verdad nunca he ido ahí, pero sí lo he visto en imágenes. Así están quedando zonas aledañas al nuevo aeropuerto y zonas urbanizadas donde viven gente que prácticamente a espaldas de estas minas que están excavando para que sacan, sustraigan los materiales para construir el aeropuerto. Es increíblemente sorprendente cómo es que hay una casa al borde, atrás hay un precipicio. No me creen, búsquenlo en internet. No me creen, ya les hice un video en estos últimos días. Échenle un vistazo a mis videos y se van a dar cuenta que no les estoy mintiendo, señores. Esto es información que se saca aquí mismo de las personas. Es más, me parece que esa investigación la hizo Televisa. Imagínense, está el aeropuerto, perdón, está tu casa, atrás, así en el patio hay una barda y hay un precipicio de más de 40 metros de largo. Imagínense cómo está la Ciudad de México, el Estado de México, que son lugares de zona sísmica. Además de que, pues en México se dice que está sobre un lago donde estuvo la antigua Tenochtitlán. ¿Cómo creen qué va a pasar si ya están quitando tierra de donde había? Dicen que eso mismo provoca los sismos. Y de igual manera, ¿qué va a pasar a esas casas que están así al borde del precipicio? No estoy exagerando, es así tal como cual. Bueno, ¿qué es lo que dice Vicente Fox? Miren, esto es lo que dice. Publica esto. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, recibió una carta enviada por la Organización de Aviación Civil Internacional, por sus siglas, OASI, donde explica que el estudio hecho en 2013 no analizó la base aérea de Santa Lucía como opción para el nuevo internacional de México, el NIME. Pero señores, ya se les invitó a la Junta de Ingenieros que hizo López Obrador no tiene mucho en el Palacio de Minería con Javier Jiménez Espriú. Juntaron a técnicos, analizaron y emitieron un dictamen nacional. Otra cosa que estos técnicos internacionales no lo avalaron y no hicieron ese estudio. Pero prácticamente, si ya gente nacional, gente de México, que juntan a los mejores ingenieros en aeronáutica, ingeniería civil, no sé si agrónomos, no sé, la verdad, desconozco el tema. Sin embargo, los juntan, emiten dictámenes y los pros y los contras de hacer el aeropuerto donde se debe de hacer. Donde se está haciendo, ya sea en Texcoco, en Santa Lucía, y es lo que emitieron. Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir leyendo acá. En la carta, OASI expone que es sumamente importante que México realice un estudio exhaustivo de todas las opciones para determinar los pros y los contras técnicos de cada una. Ser objeto de una investigación exhaustiva que tomó tiempo y a menudo es costosa debido al tiempo y la experiencia de los más capacitados técnicos internacionales requeridos para asegurar que el gobierno tenga información que pueda resistir cualquier escrutinio necesario para tales decisiones tan críticas. En 2013, se solicitó el estudio de la necesidad de un nuevo aeropuerto y Texcoco, según en ese tiempo, era la única opción viable. El OASI entregó una copia de este estudio a Javier Jiménez Expriú, el próximo titular de Secretaría de Comunicaciones y Transporte en estos días. Ahora bien, durante los días 25, 26, 27 y 28 de octubre, se colocarán 1,073 urnas en 538 municipios para realizar la consulta ciudadana que definirá el destino del Nain. Miren, aquí les tengo un videito. Vamos a ver, vamos a analizarlo. Esto es todo lo que debes de saber sobre la consulta del nuevo aeropuerto. Vamos a verlo, miren. Vamos a quitarle el sonido. ¿Cómo será la consulta para definir el nuevo aeropuerto? Se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre. Los lugares de votación estarán abiertos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, así como una elección. Las casillas se instalarán en 538 municipios de 2,458 municipios del país, los cuales representan el 21% del país. La Fundación Arturo Rosenblut es quien realizará la encuesta. Y estas serán las preguntas. Dada la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted sea mejor para el país? Y aparece en este. Opción 1, recondicionar el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y reconstruir dos pistas en Tezcoco, en Santa Lucía. O opción 2, construir... Vamos a regresarle, a ver, ya se quitó. Y opción 2, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Tezcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Miren, aquí se los tengo. Esto es lo que presentaron el día de hoy. Dada la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea usted que sea mejor para el país? Miren, aquí se los tengo. Esto es el momento donde presentaron esta encuesta. Miren, vamos a escuchar. Esta es la pregunta que se va a dar a conocer. Están estos términos. Dada la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿cuál podría, cuál opción plantea usted que sea mejor para el país? A, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas de la base aérea militar de Santa Lucía o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En el anverso de la boleta, porque esta es la pregunta que va a ir, en la parte de atrás se resumirán los argumentos a favor y en contra de las dos propuestas. Pues, que ya es parte del debate nacional que se está dando en estos momentos. Ahí está, miren. Les voy a poner, esta es la pregunta que se va a realizar. Vamos a leerlo. Dada la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. Perdón. O, opción 2. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sin duda alguna, señores, ahorita también están saliendo, vean la ironía, vean la verdad, la total confusión que quieren crear. Tú te vas ahorita a Twitter u otra red social, muchas páginas chayoteras están lanzando su encuesta acerca del nuevo aeropuerto, así como lo están haciendo ahorita que se los acabo de ejemplificar con la boletita que van a sacar, te dicen que sean Santa Lucía o que sean Texcoco. Da la casualidad que he votado en esas encuestas, obviamente he estado a favor de Santa Lucía, ¿y qué creen? La mayoría está a favor de Texcoco. Pero si tú te vas a una encuesta de otra red social o de Twitter, pero de otras cuentas que son a Proamlo, ahí sí están las encuestas, como deben de ser, a favor de Santa Lucía. O sea, quieren crear confusión, lo mismito como si fuera una elección presidencial. O sea, no están satisfechos con que hayan perdido el gran hueso. Obviamente los chayoteros ya no van a recibir su chayote, ya van a recibir puro chile, por eso les digo chileteros. Entonces, están manipulando la información para que la gente crea, porque si tú vas y votas, te quedas, ¿what? O sea, la gente está prefiriendo Texcoco. Pero, ojo, eh, si te vas a páginas derechairas, ya saben, pues de Milenio, de Televisa, de López Dóriga, Lore de Mola, etcétera, 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 van a estar a favor de Texcoco. Pero si te vas a una página, Proamlo, de izquierda, Chaira, así como nos dicen, ahí está Santa Lucía a favor. Les digo, tengan mucho cuidado, porque quieren crear confusión, señores. Eso es lo que quieren realizar. Así es la manera, pues, en cómo se ha manejado el PRIAN. Eso es lo que quieren hacer. Todavía no sale peña, señores. Todavía les pueden dar tan siquiera un poquito de alpiste a estos chayoteros, para que sigan creando, bueno, para que sigan desinformando. Amigos, les voy a pedir, por favor, que le des me gusta a este video. Ya les dije, si estás a favor de Santa Lucía y del actual aeropuerto que se mantenga. Dale no me gusta a este video, si estás a favor de Texcoco. Te lo dejo también que me lo digas en los comentarios. Les voy a agradecer por todo su tiempo, que me han brindado su apoyo. Les envío un gran saludo. Esto fue estadística política. Les voy a dejar un botón por aquí, para que se suscriban a mi canal. Un botón por aquí, para que se suscriban a mi canal alterno. Les voy a dejar mis dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos estaremos viendo en uno próximo y recuerda que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos, amigos de Santa Lucía Aeropuerto. Nos vemos.